¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a encontrar las circunferencias tangentes a dos circunferencias de las que conocemos el punto de tangencias de una de ellas. Antes de comenzar podíais suscribiros al canal porque no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y darle a la campana también. Nuestro primer paso será alinear. Nuestro primer paso será dibujar la línea que pasa por O1 y T. ¿Por qué? Porque siempre están alineados los dos centros de circunferencia y el punto de tangencia de manera que seguro que los centros que buscamos están en esta línea. Nuestro siguiente paso será coger el radio de O2 y trazarlo desde T en las dos direcciones. De manera que nos aparecerán los puntos A y B. Uno de los centros que buscamos está en la mediatriz de la línea que une A con O2. De manera que trazamos esa línea y hacemos la mediatriz. Donde esta mediatriz corte a la primera línea que hemos hecho tendremos nuestro centro 3. Este sería O3. Tenemos aquí el punto de tangencia por el que va a pasar, pero necesitamos el punto de tangencia de la otra circunferencia. Si conectamos O3 con O2 nos aparecerá ese punto de tangencia. No hace falta dibujar toda la línea. Simplemente con marcar la zona es suficiente. Si queremos dibujar la línea tampoco pasa nada. Este sería Tg1. Nuestro resultado tendrá como centro O3 y pasará por T y por Tg1. Si bien no cabe toda la circunferencia, con un arco es suficiente. ¿Cuál sería el otro centro que buscamos? Repetir el proceso, pero en vez de con el punto A, con el punto B. Conectamos B con O2 y donde la mediatriz corte a esta línea tendríamos nuestro O4. Así es que primero conectamos y después hacemos la mediatriz. La mediatriz corta aquí, de manera que este sería O4. Antes de dibujar la circunferencia, marcar el punto de tangencia. Uno ya lo tenemos porque era dato y el otro lo localizamos conectando O4 con O2. Podemos dibujar toda la línea o simplemente la zona en la que está el punto de tangencia. Este sería Tg2. Y nuestra circunferencia tendrá centro en O4 y de radio hasta T o hasta Tg2, que es exactamente el mismo. Colocamos y preparamos para activar. Con esto ya hemos terminado el ejercicio. Hemos encontrado la circunferencia que es tangente a las dos que nos dan y pasa por el punto de tangencia. Y la otra circunferencia que cumple exactamente lo mismo, tangente a las dos circunferencias y pasa por el punto que nos daban. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y de regalo de Navidad. Podíais suscribiros a mi canal y darle a la campanita y ver mis vídeos, si molan un montón. ¡Felices fiestas!